El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 9 de Marzo De la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios. Todos proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sallal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con un rudo sallal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio, de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada. Que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudos sallal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Dios mío, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, Tú, oh Dios, Tú, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Dios mío, no lo desprecias. El Señor esté con vosotros. Tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Ambasando con la Iglesia en este tiempo santo de la cuaresma, hoy en las lecturas del libro de Jonás y del Evangelio, la liturgia nos amplía el tema de la conversión, que es como el hilo conductor de todo este tiempo, cómo alcanzar una auténtica y estable conversión y poder celebrar con dignidad los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y lo primero que queda en claro es que la conversión es suscitada por el anuncio de la Palabra de Dios. Por eso la conversión es un don de Dios a todo aquel que abre corazón a su Palabra. Una Palabra que es eficaz a pesar de aquel que la predique, sea o no idóneo. Y era lo que escuchábamos en la primera lectura. Jonás pasa la historia como el profeta rebelde. Todos recordamos cuando el llamado por Dios huye, se le esconde, se va a un país lejano en aquella embarcación. Dios hace que se suscite una gran tempestad, lo arrojan al mar, aquella ballena se lo traga, lo escupe en la arena y a regañadientes. Jonás va a asumir la tarea que Dios le encomendó. Es una tarea concreta, puntual. Ir a una ciudad pagana llamada Níñeve y anunciarles, si esta gente durante 40 días no se convierte ni cambia en su forma de proceder, serán destruidos. Y aunque Jonás no estaba convencido de lo que hacía, su palabra fue eficaz. Y desde el rey hasta el último de los súbditos de aquel reino se convirtieron, hicieron penitencia, clamaron a Dios por su perdón y Níñeve fue salvada, no fue destruida. Por eso la conversión brota del deseo de acoger la voz de Dios y creerla. Allí comienza un buen proceso serio y estable de conversión. Entendiendo una vez más que la conversión no consiste tanto en dejar de hacer cosas malas. La conversión consiste en transformar el corazón desde dentro, las decisiones de nuestra vida y cuando eso ocurre y nos curamos por dentro, pues los pecados que son como síntomas comienzan a desaparecer. Pero mientras no se cambie lo de dentro podemos aguantarnos algunos días y meses sin hacer cosas malas, pero tarde o temprano volveremos a caer. Por eso la conversión hay que trabajarla desde el fondo del corazón. en el texto del Evangelio el Señor es interpelado por gente de su tiempo donde siguen pidiéndole signos y no se cansaban de recibir milagros y de ver cosas extraordinarias que hacía el Señor. Por eso los milagros nunca suscitan una fe madura y por eso dice Jesús esta gente es una generación perversa sigue y sigue pidiendo signos milagros y ahora le digo que ya no se le dará más signo que el signo de Jonás. El signo de Jonás fue que con su predicación Nínive se convirtió. Ahora el gran signo es Él el Hijo de Dios encarnado quien con su predicación y su presencia va a suscitar para todos salvación. Él es el gran signo Él es el gran milagro del Padre para la humanidad su encarnación para que todos nos salvemos. Y va a citar el Señor dos realidades históricas que van a ser elemento de acusación para aquella generación y para nosotros. Cita la historia de aquella reina del sur la reina de Saba que recorrió medio planeta para ir a escuchar a Salomón porque tenía fama de ser un rey sabio y dice Jesús y aquí estoy yo que soy más grande que Salomón y ustedes no escuchan ni creen. Cita a Jonás el profeta rebelde que con una sola predicación a las malas que realizó Nínive se convirtió y aquí estoy yo que soy mucho más grande que Jonás y ustedes ni se convierten ni creen. Hoy por hoy hay gente que sigue esperando cosas nuevas de las revelaciones de Cristo Jesús y ya Él lo ha dado todo en su encarnación en su mensaje en el Evangelio. Ahora que nos corresponde acoger esa palabra creerla y convertirnos. Convertirse significa iniciar nuestro proceso de agradar a Dios cumpliendo su voluntad discerniendo cuál es su voluntad en nuestra vida y en ese proceso de discernimiento de descubrimiento dónde está la presencia de Dios es cuando comienza un serio proceso espiritual por eso que esta cuaresma que vamos iniciando vaya a labrar cada uno de nosotros estos procesos donde en medio de nuestra oración de nuestra escucha atenta de la palabra de nuestras penitencias voluntarias y ayunos podamos ir gestando en el interior una criatura nueva permitirle al Señor que haga nuevo nuestro ser que sea una cuaresma que nos dé frutos espirituales donde podamos celebrar la Pascua con la alegría de haber dejado situaciones oscuras pecados errores vicios y comenzar ahora una vida nueva con el Señor gracias a su acción en nosotros y no tanto a nuestros méritos o a nuestras fuerzas gracias a nosotros